En Quintana Roo cada día se incrementa el número de casos de conjuntivitis. De acuerdo con la titular de la Secretaría Estatal de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, hasta la semana 36 ya se registraron cerca de 15 mil casos. El repunte se consenta en los municipios de Benito Juárez y de Solidaridad, mientras que en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer el reforzamiento de sus acciones médicas. Aunque se sabe que hay desabasto para el tratamiento, por lo pronto en las escuelas de educación básica un alto porcentaje de los alumnos son devueltos por presentar algún síntoma. Por otro lado, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, confirmó su intención de ampliar la carretera Cancún-Tulum para que existan nuevas formas de comunicación entre Cancún y Chitomal y así disminuir la desigualdad entre norte y sur. Sobre la creación de un área natural protegida que contempla un poco más de 177 mil hectáreas entre Bacalar y Otón Pompeyo Blanco, reconoció la necesidad de revisar lo que ha pasado con zonas como Holbox y Bacalar para buscar el equilibrio entre el desarrollo económico y el ecológico, de tal forma que mantendrá el diálogo con los inconformes. En Cancún, una comisión de policías preventivos acudió nuevamente al Palacio Municipal para verificar con las autoridades que el aumento del 7% que se les dio vaya directo al sueldo y no como compensación, para lo cual acudieron a la Secretaría del Ayuntamiento. Como sabemos, el lunes medio centenar de policías se inconformaron en la explanada del Palacio para exigir el retroactivo de dicho aumento y la homologación de todos los elementos. Por otro lado, existe molestia de locatarios, automovilistas y taxistas por el cobro del estacionamiento que comenzará a aplicarse en próximas fechas en Plaza Las Américas Cancún Mall. A pesar que la administradora dijo no conocer la fecha de inicio de cobro o a qué empresa se le otorgó el permiso. Algunos locatarios opinaron que la medida será un golpe a los bolsillos de los ciudadanos y ya pronostican una disminución en el número de visitantes, por lo que bajarán las ventas. En Información Nacional, se cumplieron tres años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, por lo que sus familiares y diversas organizaciones realizaron una marcha silenciosa en la Ciudad de México. Además, se dieron a la tarea de juntar víveres mismos que entregaron en las comunidades de la delegación Xochimilco por el sismo del 19 de septiembre. Por cierto, que activistas de Cancún también realizaron un mitin en la Glorieta del Ceviche. Por otro lado, este martes se cumplió una semana del terremoto que azotó a la capital del país y a los estados de Morelos, Puebla y Guerrero, donde la cifra de personas fallecidas ya subió a 331. Este martes se reanudaron las clases en algunas escuelas, mientras los rescatistas siguen con las labores de ayuda, donde personal de los bomberos y de los topos de Cancún han estado apoyando, mientras que los senadores y diputados haciéndose patos. En Información Deportiva, vuelve a rodar la pelota. Tras la suspensión de los octavos de final de la Copa MX y de la jornada 10 del Apertura 2017, se reanuda la Liga con jornada doble y varios encuentros atractivos. Recordemos que el fin de semana pasado la Liga MX oficializó la continuación de la actividad después del terremoto y si bien el país sigue en duelo por todas las víctimas, poco a poco hay que seguir con las actividades deportivas. Con información de agencias locales y nacionales, Valeria Lara. Gracias por ver el video.